En el ciclo usado, vamos a pasar a algo ligeramente. ¡Correcto, señor presidente! Y es aquí nuestro nuevo invento. ¡Esencia de vómito! Una sustancia de lo más nauseabunda. Huele tan mal que una sola gota puede separar a la pareja más apasionada. ¡Tápila de en el ciclo usado! Vamos a pasar a algo ligeramente más radical. ¡Correcto, señor presidente! Y es aquí nuestro nuevo invento. ¡Esencia de vómito! Una sustancia de lo más nauseabunda. Huele tan mal que una sola gota puede separar a la pareja más apasionada. Muy bien, pues ahí es.